Que a través de ustedes pueda tener un acercamiento, no sé, con el gobernador o quizás con la Secretaría de Cultura. Exponerle el proyecto, exponerle cuánto se necesita, cómo se dio el apoyo y ver si podemos conservar, digamos, este inmueble, conservar las cosas de mi tío y no, no, es que sea, si sabes lo que sería para pagar un proyecto de verdad, no sé, como unos 30 millones. Mi tío hizo una sala de cine donde veía sus películas y donde veía ópera, conservar toda esa colección que es impresionante y hacer ciclos de cine, traer gente que hable, hacer ciclos de ópera, es que da para muchísimo. Esta apatía es importante que el presidente de México, que además en el discurso, en el Zócalo, que cuando ganó el 2 de julio, habló de mi tío Sergio y entonces pues tiene una importancia enorme, no, y yo creo que si sus funcionarios pues les queda muy grande el puesto. Yo creo que Cuitlava García no tiene ni idea de quién es Sergio Pitor, así te lo digo con tremenda honestidad. Y Pólito sí, pero no sé qué le pasa. Bueno, acaba de regresar 15 millones de pesos porque no supieron dónde ejercerlo. Entonces eso te habla pues de la falta de tamaños que tiene este alcalde. O sea, no dudo que sean honestos, ¿no? Y que no se van a robar el dinero, pero no se necesita solo, no se necesita solo ser una persona honesta, se necesitan muchísimas otras cosas para dirigir un Estado. Esta es mi última manifestación pacífica y... ¿cómo se llama? Espera una respuesta del presidente, a quien le mando un abrazo.